Caiba Díaz, canciones privadas, injusta condena. Es difícil imaginar el porqué de esta historia. Es difícil el porqué de tanta soledad y amargura. Y esta es mi historia, la de una vida dura. Debería ir a haber pensado antes de hacerlo. No era un juego, solo buscaba el pasado un rato junto a los dos. Y ese rato lo paga una vida, ¡ay, con dolor! Mírame, mírame. Y ahora aquí, encerradito en un centro, me amenazan pa' salir con buenos comportamientos. No soy un asesino, ni le he hecho daño a nadie. Solo soy un niño que nació de un hombre, y una mujer, y no un padre, y una madre. Pero no fue culpa mía, va a llevar conmigo, hasta con nena, toda mi vida. No soy tan niño, tengo gomas de relaciones. Y me preguntó, ¿cómo ser tan cobarde por adolescente? Y ahora, por tanta locura tan valiente, mi familia, solo son tres, a mi hermano, esta habitación. Me falta lo mismo que a mí, hay que ver, y todo porque dos locos se amaran aquella vez. Mírame, mírame. Y ahora aquí, encerradito en un centro, me amenazan pa' salir con buenos comportamientos. No soy un asesino, ni le he hecho daño a nadie. Solo soy un niño que nació de un hombre, y una mujer, y no un padre, y una madre. Pero no fue culpa mía, va a llevar conmigo, hasta con nena, toda mi vida.